no noventa y que? ochenta y siete ochenta y siete si se lo puede bajar si ¿cuánto estás? perdón ah no, no, estás un poco más estás un... más o menos este va a ser su segundo dame el demon ay sí lo sé uno, dos no otra vez noventa y cinco otra vez noventa y cinco si alguien se va a quedar aquí advertencia de gritos si alguien se va a quedar aquí advertencia de gritos gritos mberriádicos jaja 7% ah llevo solamente 20 18% te distraigo wey no, por favor ¿a que estás llegando lejos? Un poquito DJ va cuando yo estoy llegando lejos Ok Esta ya vamos a hacer una visión ¿Ahí? Ahí Ahí no llegas Casi nunca Otra vez GG Super Nemo Demon Demon No me demon Me encantan Yeee 227 Y este me encanta Bueno ese stream demon fue porque quise también 227 intentos 227 por favor por favor no te apagues 227 Ah 227 Más 33 33 Esto es facilísimo Esto esta facilísimo Eso 237 60 260 260 Ah Bueno yo lo queria hacer pero gracias 260 Bueno 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 Fácil fácil No 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 Casi se me olvida Esto De Atems Y listo Y ahora Y ahora el nivel Eh Se va a quedar un poquito aquí Ya Lárgate Dos medium demon Dos medium demon Me pongo aquí y medium demon completado Y saio bon action está de primero Tiene 6 segundos con 1125 objetos Mira Bien Porque esta de aquí está de primero Mira 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 Porque saio bon action es de la 2.0 O sea es más reciente 1165 objetos en 6 segundos no más Paso